Hola a todos, en el vídeo que hice sobre películas otoñales, Aysa Petissou me escribió en los comentarios una petición para que hiciese un vídeo, un top sobre libros otoñales. Entonces aquí os lo traigo. Me he puesto a pensar libros y me doy cuenta de que siempre hablo de los mismos libros, soy un poco monotemática. Entonces lo que he pensado es hacer un vídeo recomendando libros para leer en esta época, pero os voy a hablar de un libro de un autor a autora y voy a hablaros de un libro de ese mismo autor que tengo ganas de leer. Entonces así me servirá un poco para hablaros de algún libro diferente y para hacer una lista de libros pendientes. El primer libro que quiero recomendaros es Entre extraños de Joe Walton. Tenéis reseña en el canal que lo pondré por la i. Este libro me gustó muchísimo, lo descubrí gracias a Magrat y esta autora no ha escrito muchos y de los que ha escrito la mayoría están sin traducir. Entonces he visto que tiene un par traducidos. Hay uno que se llama Garras y colmillos. Dicen que es como una historia de Jane Austen pero con dragones y tengo muchas, muchas ganas de leer ese libro. Y bueno, este si vais a la i pues veréis más o menos de qué va y es maravilloso. Otro que no he hablado nunca de este libro en este canal. Nunca he hablado de este libro en algún lugar del tiempo de Richard Matheson. Por favor, por favor, leerlo, leerlo. Es maravilloso. Y bueno, sabéis que soy muy fan de Richard Matheson. Me he leído casi todo. Creo que me queda El increíble hombre menguante que me conozco la historia por la peli. Pero me queda esa por leer y me queda El último escalón que también he visto la peli. Y la última novela que escribió que se llama Otros reinos que la tengo en mi lista de deseos desde hace un montón de tiempo. Yo creo que desde que salió y no he podido hacerme todavía con ella y es un libro que no encuentro en ninguna librería. No sé si habré publicado antes mi vídeo sobre viajes en el tiempo oeste, pero bueno, es que he hablado sobre esta novela en muchos de mis vídeos y no sé qué más contaros. Creía que mi padre era dios de Paul Auster. En realidad, Paul Auster es el editor de esta recopilación de pequeñas historias, de relatos. Él recopiló mediante un programa de radio que no sé si fue como invitado o él hacía, no lo recuerdo muy bien. El caso es que puso una idea en un programa pidiéndole a la gente que contase sus historias más inverosímiles. Historias que a los oyentes les hubiesen ocurrido, que fuesen reales pero que pareciesen de ficción. Empezaron a llegarle un montón de historias y hizo esta recopilación que me parece maravillosa y lamentación. El tipo de historias es muy de esta época y aunque he leído muchas novelas de Paul Auster, es algo de lo que no he hablado mucho en el canal. Antes de abrir el canal, unos años antes, tuve como un boom de Paul Auster y creo que me lo he leído todo. Y ahora he sacado un nuevo libro que se llama 4321, que tiene muy buena pinta porque cuenta, es un poco como Mr. No Body, las historias posibles, creo por lo que he leído en la sinopsis, las historias posibles de un mismo protagonista, cuatro historias diferentes que le podían haber pasado. pasado y es este tema de que hubiese pasado si hubiese hecho esto o esto otro. Y tengo muchas ganas de leer esa novela, la están poniendo súper bien. Y yo recomiendo esta recopilación, que aunque no la ha escrito él, en realidad ya haré un vídeo hablando sobre las novelas de Paul Auster, cual me gusta. Pero es así de relatos cortos, muy guay para esta época. Un muy espejos. Un muy espejos, recopilatorio de relatos de Neil Gaiman. El primer recopilatorio que hice para mí, el mejor hasta la fecha. Un libro muy, muy importante en mi vida. Muy importante, del que os hablaré en otro vídeo que quiero hacer, especial. Y bueno, pues como sabéis, este mes, bueno, en octubre salió Mitos Nórdicos, que me muerde las uñas. Quiero comprármelo ya, ya, pero no tengo dinero y todavía no puedo comprármelo. Pues eso, que si no habéis leído relatos de Neil Gaiman, es que yo siempre recomiendo este, me parece el más completo. Y tengo muchas ganas de Mitos Nórdicos, por supuesto. Otra lectura imprescindible, trilogía, maravillosa, que es muy otoñal. Y es la trilogía victoriana de Félix J. Palma, el primero El Mapa del Tiempo. Un libro que me reconcilió con mi lectora más de fantasía y ciencia ficción. Me reconcilió con la ciencia ficción a tope, esta novela. Y un, por supuesto, estoy deseando leer su nueva novela, que todavía no da ningún dato, ni título, ni nada. Por lo menos yo no lo he visto. Decidme algunos así, si sabéis algo, porque yo no sé nada todavía. Y tengo muchas ganas que además lo tengo en la lista de deseos de Amazon desde la prehistoria. Ya estas navidades caen de autorregalos sí o sí. Y es el libro que tiene de relatos cortos, que se llama El menor espectáculo del mundo. Y tengo muchas ganas de leerlo. Y la trilogía victoriana Love Forever. Otra lectura maravillosa para esta época es, por supuesto, El prestigio de Christopher Press. Entonces, este fue el primer libro que leí del autor, que me enamoró del autor. Y ya me he leído unos cuantos más. Y El prestigio, maravilloso. Todo lo que voy encontrando del autor me lo compro. Me lo compro porque es genial. He visto varios vídeos de gente que había visto la película antes, la película de Christopher Nolan, El truco final. Y después se ha leído el libro y dice que el libro es peor, que... Lo siento, no voy a ser imparcial con este tema. No tenéis ni idea. No os habéis enterado de lo que va y no habéis sabido leer entre líneas con este libro. Es que a Christopher Press hay que leerle entre líneas. Hace poco hice una escapada muy, muy rápida aquí en la mes. Iba por otras cosas, pero me pude pasar cinco minutos. Cinco minutos tenía y fue como, oh Dios mío, no sé dónde poner la vista. Tengo que encontrar algo. Y lo vi ahí y dije, ya está, para mí me lo llevo y me tengo que ir. Encontré otro librito de Christopher Press, Fuga para una isla. Y tengo muchas ganas de leerlos. Hace unos días terminé una lectura de la que os hablé en un vídeo que me había regalado por mi cumpleaños que era uno de estos libros que había descubierto así de la nada, que tenía muchas ganas de leer y eran Máquinas del Tiempo de Nina Allen. Quiero hacer una reseña de este libro. Y es muy genial esta historia porque resulta, yo sin saberlo, Nina Allen es la pareja de Christopher Press. Y ha sido como el destino. Genial. Y he descubierto que hace muy poco, que tampoco sabía, o sea, yo había escuchado sobre este libro pero no sabía que era de esta autora. Hace poco han traducido también un libro de la autora que se llama La Carrera y está en mi lista ahí a muerte. Y bueno, ya intentaré hacer una reseña del libro y hablaros un poco más de Máquinas del Tiempo. Otro libro de relatos muy genial que es El Hombre Ilustrado de Ray Bradbury. Muy muy genial, que os recomiendo un montón. Uno de los mejores de relatos de Ray Bradbury junto con Crónicas Marcianas. Y tengo otro que me regaló mi hermano. Y es Memoria de Crímenes también del autor. Y este también tengo muchas ganas. Está ahí a puntito de ser leído. Y tengo otros dos. Uno es que recomiendo mucho, aunque no me he terminado la trilogía. Ya os he hablado de la segunda parte en una reseña y es Dreaming Spice de Victoria Álvarez. Hace poco me leí Contra la Fuerza del Viento, que es la segunda novela. Tengo muchas, muchas ganas de leerme la tercera. Y es que además, esta semana ha sacado otro nuevo libro que se llama La Ciudad de las Sombras. Y es que, o sea, mi Twitter rebosa de La Ciudad de las Sombras y tengo el hype ahí a tope, que estoy deseando leerme el tercero para comprarme este y leérmelo también. Y muy fan de Victoria, Victoria, puede ver. Además, le digo una cosa a Victoria, que tenemos el mismo apellido. Álvarez, viva. Y por último, también habrá reseña en cuanto pueda. De verdad, os lo prometo. Y es que he devorado ritos funerarios. Gracias a Elena. Lo había visto en más canales, pero después de ver la reseña de Elena en su canal, fue como, o sea, me convenció a tope, pero de estas cosas que vas teniendo una lista interminable de libros y es como, quiero leerlo, quiero leerlo, y no encuentro el momento. Y el otro día fue, además que es que me la había comprado por la Kindle y lo tenía ahí. Y el otro día fue como, ya está. O sea, ya está. Ritos funerarios. Y bueno, también habrá reseña, no os cuento nada. Y sé que de la autora no han traducido más. Sé que ha escrito otro libro después que se llama The Good People. Y vamos, en cuanto lo traduzcan, se viene conmigo sí o sí. Sí o sí. Pues hasta aquí mi lista de libros que recomiendo para leer y libros de los mismos autores y autoras que quiero leer, que tengo pendientes. Espero que os hayan gustado. Si de alguno de los libros que tengo pendientes habéis leído, me podéis decir qué tal, qué os hagan parecido. Os lo agradecería mucho, aunque me los voy a leer igualmente. Así que nada, un besito. Adiós.